En este video vamos a analizar brevemente algunas de las características más relevantes del signo de Capricornio desde el punto de vista esotérico. Para el efecto nos vamos a guiar con un libro llamado Astrología Esotérica, de la autora teosófica Alice Bailey. Ella dice hablando de Capricornio lo siguiente, dice que el polo opuesto de Capricornio es cáncer y como ya se ha enseñado ambos signos son los dos grandes portales del zodíaco. ¿Por qué? Porque el uno abre la puerta a la encarnación, a la vida del alma, a la experiencia humana y el otro a la vida del espíritu, a la vida del reino de Dios, a la vida y propósito de la jerarquía de nuestro planeta. Así que cáncer permite que el alma entre en el centro mundial llamado humanidad y Capricornio permite que el alma participe conscientemente de la vida de ese centro mundial que denominamos jerarquía. Libra, por supuesto, permite que el alma entre en el centro mundial que llamamos Shambhala, por ser el polo opuesto a Aries, que es el lugar de los comienzos. Y Libra manifiesta el perfecto equilibrio del espíritu y la materia. Están unidos al principio en Aries. Así que estos equilibrios y la relación de los grandes opuestos, espíritu y materia, están simbolizados por la situación en que se haya la personalidad. Al equilibrar los paredes de opuestos, tanto en el plano astral y descubrir entre ellos, en entre comillas, estrecho sendero del filo de la navaja que lleva al hombre al reino del alma. Cuando el hombre pasa repetidas veces alrededor del zodíaco, como conumente sucede, continúa y conscientemente entra a la vida en cáncer, constelación en la cual se aplica y administra la ley del renacimiento. Pero únicamente en el zodíaco de revertido, o sea, la vuelta al revés, el hombre aprende a pasar, con análogo propósito consciente, a través de la puerta en Capricornio. Se dice que cinco veces debe pasar a través de esa puerta, con la conciencia plenamente despierta. Y estos cinco acontecimientos frecuentemente se denominan las cinco iniciaciones mayores. Considerando a la cuarta jerarquía creadora, como un todo, las apariencias y experiencias de la vida del logos planetario, por medio de las cinco razas, dos pasadas, una presente, que es la área, y dos futuras, constituyen las analogías planetarias de las cinco iniciaciones. Es muy interesante estudiar esto, porque en el momento en que cualquier raza particular viene a la existencia, se abren de par en par las puertas de cáncer y Capricornio. ¿Por qué? Porque estos signos están ocultamente alineados. Un estudio de las características y cualidades del hombre nacido en Capricornio, revelará muchas cosas sobre la familia humana, porque el Capricorniano puede expresar lo mejor y lo peor de lo que el hombre es capaz. Así pues, es el signo de los extremos, debido a que en esa época existían solo diez signos. Capricornio fue el primero en la rueda común y el último en la rueda revertida, lo cual es evidente, y esotéricamente, todos los salvadores del mundo y todos los dioses solares han nacido en Capricornio. Sin embargo, también los peores tipos de hombres perversos, materialistas, crueles, orgullosos, egoístas, interesados y ambiciosos. Así que en tales casos, la cabeza rige al corazón, mientras que en el caso de la perfecta influencia ejercida por Capricornio, es la cabeza y el corazón que están perfectamente equilibrados. Capricornio también rige las rodillas, y esto es simbólicamente verdad, pues solo cuando el sujeto Capricorniano aprende a arrodillarse con toda la humanidad y de rodillas sobre la cumbre rocosa de la montaña ofrece su corazón y su vida al alma y al servicio de la humanidad y se le permite pasar la puerta de la iniciación y se le consiguen los secretos de la vida. Así que únicamente de rodillas puede atravesar esa puerta y mientras se mantenga arrogantemente donde no ha ganado el derecho de estar, nunca se le podrá confiar la información impartida a los verdaderos iniciados. La antigua forma de peregrinación en la India, por la que los devotos pasaron o progresaron de un lugar sagrado a otro de rodillas, indica la profunda necesidad que tiene el Capricorniano de ser humilde y la India está regida por Capricornio y allí se conoce esa verdad. Aunque hoy en día en la India ha permitido que el acto físico reemplace a la actitud espiritual, sin embargo, el significado simbólico es eternamente veraz. Cuando un hombre ha sido Capricornio, puede arrodillarse en espíritu y en verdad, es que está preparado para los procesos iniciáticos en la cumbre de la montaña. Es significativamente bello e instructivo el simbolismo que se hace en el hecho astrológico de que Marte está exaltado en Capricornio, mientras que el poder de la luna disminuye en ese signo y Júpiter y Saturno caen. Así pues, Marte es el dios de la guerra, el productor de conflictos, y en este signo terreno, Marte triunfa en las primeras etapas de la evolución de la cuarta jerarquía creadora y en la historia de la vida del hombre común y evolucionado. El materialismo, la lucha por hacer las ambiciones personales y el conflicto contra las tendencias espirituales más elevadas, progresan y conste. Este, y este, el más materialista de los signos, es el campo de batalla donde los antiguos orden y hábitos luchan contra las nuevas y más elevadas tendencias e inclinaciones. La India, regida por Capricornio, ha sido un campo de batalla en el transcurso de las edades. Por sed, regida por este signo, esónimo de la satisfacción de todos los deseos terrenos y animales del tipo más bajo. Es una de las ciudades más limpias del mundo, o sea, el lugar de reunión de lo peor de los tres continentes. Pero a medida que la evolución prosigue, el poder de la luna, símbolo de gente, forma, disminuye cada vez más y el hombre en la rueda revertida se va librando constantemente del control de la batería. El atractivo encanto hacia lo material, decae en forma creciente y Júpiter, regente de Pisces y también de Acuario, cae en Capricornio. La caída debe ser estudiada desde dos ángulos, porque Júpiter, en su aspecto inferior, proporciona el cumplimiento del deseo y satisface la demanda, mientras que en el superior exterioriza la expresión del amor, del amor que atrae hacia sí magnéticamente lo deseado, pero en bien del todo. Por lo tanto, Júpiter alcanza en Capricornio su punto más inferior de expresión en el aspecto más de intramateria, y cuando triunfa el amor y muere el egoísmo, se disipa y desaparece este aspecto inferior. El simbolismo se refiere a la caída, entre comillas, de los aspectos superiores, y después a la caída o desaparición de todo lo que es vil y ruido. El amor, pues, se ciega cuando predomina el deseo, pero el deseo se disipa cuando triunfa el amor. Neptuno es otro planeta que, según se dice, cae en este signo y por las mismas razones. Vemos que Neptuno es el dios de las aguas y está esotéricamente relacionado con Pis. Debe observarse que Neptuno y Júpiter están exaltados en Cáncer, el gran signo donde se cumple el deseo de encarnar. El poder de ambos disminuye en Virgo, donde se sienten los primeros signos de una conciencia crística. Así que ambos caen en Capricornio cuando la conciencia y la vida crística llegan a su plena fructificación. Como se podrá ver, hay mucho que elucidar por esas líneas y las sugerencias mencionadas indican que puede hacerse un estudio comparativo y una investigación filosófica muy fructífera. Y continuando, dice la señora Bailey, en Capricornio tenemos el triunfo de la materia, porque alcanza allí su expresión más densa y concreta. Sin embargo, este triunfo es seguido por el del espíritu. En Capricornio la naturaleza terrena se expresa plenamente y hay también grandes posibilidades espirituales. En la India, por ejemplo, Capricornio expresa una degradación general, pero al mismo tiempo las cumbres de la realización espiritual. Un estudio de la India, su historia, características y cualidades espirituales revelará mucho referente a las influencias y posibilidades de este signo. Las tres partes en que se divide cada signo, denominada decanatos, son de especial interés en el caso de Capricornio. Como sucede en todas las analogías, esta triplicidad puede relacionarse con tres aspectos de Dios y del hombre, o sea, espíritu, alma y cuerpo. El decanato central es en consecuencia de importancia peculiar en nuestro periodo mundial porque concierne al efecto que producen las influencias planetarias, los rayos solares y la energía de las constelaciones sobre el alma o aspecto conciencia. Esto es verdad ya sea que consideremos al hombre en la rueda común o en la rueda revertida. Desde un punto de vista de la interpretación astrológica y en caso de que el astrólogo no esté seguro de la dirección en que gira la rueda, este es el único decanato con su regente, lo cual puede ser seguro. Por lo tanto, la influencia del regente inevitable y esto sucede notablemente en lo que al signo de acuario concierne y en él está entrando nuestros tres decanatos Saturno, Mercurio y Venus producen inevitablemente dificultad, iluminación y amor su eternal. En la rueda común todos nuestros asuntos externos son controlados por Saturno. Consecuencia nos hallamos hoy en un estado de caos y dificultades. Sin embargo, en lo concerniente a la conciencia de la raza, Mercurio está siendo cada vez más activo y una firme iluminación está teniendo lugar que arroba luz sobre todos los problemas, luz a los gobiernos y la política mediante experimentos y el estudio de grandes y básicas ideologías, luz sobre la naturaleza material del mundo por medio por medio de la diversidad de la ciencia, luz sobre la humanidad misma por medio de la educación, la filosofía, la psicología. Así que esta luz se está difundiendo hasta en los lugares más oscuros en el planeta y en sus muchas formas de vida. Dos series de regentes están disponibles para estos tres decanatos. De acuerdo a la NEO tenemos que Saturno, Venus y Mercurio pero según otros autores como el farial tenemos a Júpiter, Marte y el Sol. De los dos el primero es el más correcto y esotérico así que los verdaderos regentes son Saturno, Venus y el Sol. Se debe recordar que Mercurio y el Sol son intercambiables pero en este caso se representa exotéricamente a Mercurio y esotéricamente a un planeta oculto. También dice la señora Bailey Saturno relaciona a Capricornio con Acuario el signo anterior en la rueda común y Júpiter exotéricamente entendido relaciona a Capricornio con Sagitario en la rueda revertida. Para todos los esotéricos el Sol es evidentemente el regente del tercer decanato velando un planeta oculto profundamente significativo que revela la divinidad en el momento de recibir la tercera iniciación. Se advertirá que en este gran signo de iniciación Saturno revela la naturaleza del tercer aspecto de la divinidad o sea la sustancia inteligente. Venus revela la naturaleza del segundo aspecto que es la conciencia o sea el amor inteligente mientras que el Sol el Sol físico junto con el corazón del Sol revela la síntesis de estos dos inteligencia y el amor las palabras claves en la rueda común dice la señora Bailey son las siguientes y el verbo dijo rija la ambición y sea abierta la puerta de par en par esto es muy importante porque tenemos aquí la clave del impulso evolutivo y la clave del secreto del renacimiento y de estas palabras que repercuten desde cáncer a Capricornio la puerta de la iniciación siempre permanece abierta sin embargo durante muchos tiempos muchos eones el hombre prefiere la puerta abierta de cáncer la ambición le empiere sin ser vida tras vida hasta que descubre la inutilidad de toda satisfacción terrena así que gradualmente la ambición espiritual y el deseo por la liberación opan el lugar de la ambición mudana llegando a ser un impulso imperioso hasta que finalmente llegue el momento en que un verdadero sentido de la realidad sustituye a las ambiciones terrenas y espirituales entonces el hombre puede en verdad decir lo siguiente estoy perdido en la luz suprema sin embargo vuelvo la espalda a esa luz para él no existe otra meta que la despervicio por lo tanto retrocede atravesando la puerta de cáncer pero manteniendo firmemente la conciencia en el signo de acuario así que de un iniciado del mundo en capricornio llega a ser un encarnado servidor del mundo en acuario y más tarde salvador del mundo en piscis estas tres son algunas de las influencias que podemos notar el signo de capricornio según el zodíaco esotélico tratado en el libro por la señora Alice Bailey